qué tal amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal impresionarte en esta ocasión te voy a hablar de los transfer textiles y más específicamente los transfer que son para impresoras inyect que son estos dos que tengo aquí te voy a hablar de sus diferencias entre uno y otro porque en este caso tenemos dos diferentes fondo claro fondo oscuro te voy a hablar un poquito de las diferencias que hay te voy a hablar también de la configuración que uso en la computadora para imprimirlos te voy a enseñar obviamente la técnica que utilizamos nosotros aquí en el taller para posicionarlos en playeras negras y en playeras claras y también te voy a enseñar un poquito algunas técnicas ahí medias mañosas que utilizamos nosotros para hacer el trabajo más fácil o que nos quede lo mejor posible quiero recargar que hay mucho tema referente a este tipo de transfer tanto cómo se usan sus diferencias y todo en internet te invito a investigar simplemente y simple y sencillamente aquí te voy a explicar de cómo lo hacemos nosotros en este taller vale bueno sin más ni más vamos a comenzar aquí en mis manos tengo el transfer fondo claro de mi lado derecho fondo oscuro lado izquierdo se diferencian por los cuadros en este caso hay otro tipo de transfer de otras marcas que tienen ahí con letras para que es cada que bien esto es lo que utilizamos aquí y así es como se diferencian cuál es la principal diferencia aparte de que sea fondo claro fondo oscuro el nombre no bueno la principal diferencia es que el fondo claro no lo puedes utilizar para imprimirlo en playeras oscuras ya sea de color color fuerte cualquier color fuerte rojo azul café no sé colores fuertes porque esto realmente que está aquí es una película muy transparente es un vinil transparente imprimible entonces cuando lo pasamos al calor está esta parte blanca se va a convertir en transparente esta parte de aquí atrás realmente es nuestro papel siliconado aquí entre en medio entre esta parte que se imprime y la parte de los cuadros esta hoja tiene silicón o es un papel como encerado para poder desprenderlo para poder plancharlo y éste de igual manera es lo mismo la única bueno una de las diferencias entre el fondo claro el fondo oscuro es que en el fondo oscuro que es éste que es para telas oscuras esta película si la imprimimos va a quedar blanca es un vinil blanco muy delgadito imprimible bien si nosotros decidiéramos imprimir esta hoja tal cual está en una playera oscura así quedaría un cuadro blanco si nosotros decidiéramos imprimir este fondo claro en una playera lo único que quedaría sería un cuadro pero transparente una transparencia bien otro otro uso bueno otra descripción de este transfer es que es exclusivo para impresoras inyecta impresoras de inyección hay papeles transfer textiles que se imprimen en en impresoras láser y me parece que esas mismas que se imprimen en impresoras láser también se pueden para impresoras con tóner este papel realmente no se puede imprimir en impresoras láser sola y única y exclusivamente para impresoras inyecta bueno ya haciendo ese paréntesis algunas personas me han preguntado si cualquier tipo de impresora inyecta podemos utilizarla para imprimir estos transfer la respuesta es sí sí se puede imprimir en cualquier impresora ya sea hp brother canon epsom etcétera etcétera de las muchas impresoras que hay en el mercado inyect pero la calidad en sí del transfer varea o va a variar por muchos factores uno de ellos hablando las impresoras es las tintas bien hay unas tintas que son tipo dae que son estas que tengo aquí por ejemplo estas son las tintas originales de epsom pero estas son tintas tipo dae no sé si se puede ver que son como transparentonas bien los invito a investigar un poquito más respecto a estas tintas y están las tintas tipo dura bright o pigmentadas que generalmente la traen las impresoras epsom y me parece que también algunas impresoras canon no todas las impresoras epsom es más común encontrarlas en las impresoras hp de hecho las impresoras hp su mayoría traen tintas mucho más pigmentadas es decir que este transfer la durabilidad en cuestión a tinta sería mucho mejor si lo imprimiéramos en una impresora hp a algunos modelos bien porque las impresoras han jugado mucho entre tintas dae tintas pigmentadas tintas base aceite etcétera etcétera bien y en eso va a radicar no todo no todo va a radicar únicamente en las tintas obviamente la configuración en la impresora el tiempo en la plancha de calor el proceso todo conjugado nos va a dar un buen acabado y mucha durabilidad bien bueno vamos a hablar un poquito más de las tintas rápidamente como pueden ver aquí tengo tintas tipo dae son vean este son dos amarillos este es amarillo este es amarillo este es como cafezoso este es lechoso bien de qué se trata las tintas tipo dae están hechas para imágenes para imágenes fotográficas o con calidad fotográfica para un cierto tipo de papel las tintas tipo dae por ser más líquidas más tipo agua hacen que cuando mojan la hoja a la hora de imprimir se mezclen bien las tintas entre sí entonces crean un mejor acabado una mejor calidad fotográfica a diferencia de estas tintas que son un poquito más espesas y no se mezclan tanto entre sí es decir no penetran tanto la hoja sino quedan por encima de la hoja y se mezclan encima de la hoja y las tipo tintas tipo dae penetran en la hoja y se mezclan pero aquí tenemos un problema las tintas tipo dae no aguantan el agua son poco resistentes a la luz del sol y son poco resistentes al agua si imprimiéramos una hoja con las dos tintas y las mojamos en una se va a disolver toda la tinta se nos va a manchar y con las tipo dura bryo pigmentadas eso no sucede bien hay mucho tema de esto referente en internet a ver si más adelante hago un vídeo exclusivamente hablando de eso bien ya una vez tocado ese tema obviamente tienes que averiguar qué tipo de tintas tiene tu impresora qué tipo de tintas dura para que sepas qué tanta durabilidad va a tener el el transfer aquí tengo otro vídeo donde les tengo de hecho tengo dos vídeos donde les enseño cómo reforzar los transfer para que nos duren muchísimo y ahí ya no nos va a importar mucho el tipo de tinta que utilicemos porque le estamos poniendo unas protecciones te invito a verlo y si no en la descripción de este vídeo te voy a dejar la liga bien bueno estas tintas que son las que estoy utilizando les puedo garantizar que en cualquiera de los dos transfer les va a durar muchísimo muchísimo hasta el momento tengo algunas prendas hechas ya varios meses estamos hablando de que ya van casi para el año y siguen viéndose muy bien a pesar de las lavadas pero pues como les decía va a depender el tipo de tinta vale bueno ya cambiando un poco el tema y ya les había hablado que el transfer fondo claro tiene una transparencia el transfer fondo oscuro es una película blanca es realmente es como un vinil un vinil transparente un vinil blanco muy delgadito y que es imprimible bien y como les comentaba si nosotros quisiéramos imprimir el fondo claro que es este los cuadros rojos en una playera negra simplemente se va a ver transparente y esto obviamente es para prendas claras y de preferencia prendas blancas porque cuando tú mandas imprimir un diseño x diseño y si tu diseño tiene un porcentaje de blanco en el diseño bien en este pues no pinta las impresoras no pintan blanco entonces va a aprovechar el blanco de la prenda si nosotros usamos una prenda clarita un rosa un amarillo etcétera que sea claro pues el diseño puede que no se vea mal pero si tu diseño traía entre sí el color blanco en alguna parte del dibujo de la caricatura de la fotografía etcétera pues se va a convertir en el color de la playera aparte que el color de la playera al quedar abajo nos va a mezclar los tonos si traíamos un amarillo y si la playera es roja por ejemplo pues no lo va a hacer anaranjado si la playera es verde y traía un amarillo pues lo va a hacer verdoso o azuloso etcétera no a diferencia del fondo oscuro que no importa el color de la prenda inclusive puede ser prenda blanca le va a dar un blanco más resaltante se puede aplicar ahí y no nos va a cambiar absolutamente nada bien bueno aquí tengo yo ya impresos unos pequeños stickers que utilizo bueno unas pequeñas etiquetas lo tengo en fondo oscuro en fondo oscuro y en fondo claro bien al final del vídeo vamos a hacer un ejercicio lo vamos a imprimir los dos en una tela este clara y los dos perdón oscura y los dos en una prenda clara para que veamos bien ese simplemente va a ser para matar la curiosidad ok bueno sin más y más vámonos a la computadora porque les voy a enseñar la configuración que utilizo para imprimir estos dos papeles bueno ya estamos aquí en la computadora y te voy a enseñar un poquito la configuración ya tengo la imagen que voy a imprimir la tengo en tamaño carta que es el tamaño de las hojas y la tengo en png aquí realmente para este tipo de trabajos si vas a cortar con tijera que es lo que vamos a hacer en este ejercicio realmente no importa si la imagen está en png o está en jpg mientras el fondo sea blanco como digamos así blanco realmente no importa pero si vas a cortar con plotter lo más recomendable es que sea png bien en este caso vamos a hacer este unicornio para este nuestro ejercicio bien ya lo tengo como les repetía en tamaño carta en png ya lo tengo acomodado listo bien lo voy a mandar a imprimir lo voy a buscar nuestra impresora les voy a enseñar todo el ejercicio que es lo que hago para desde que lo mando a imprimir tal vez eso va a hacer que dure un poco más el vídeo de por si ya nos estaba quedando algo largo pero pues realmente no no importa yo lo pongo en papel normal pero en calidad alta bien papel normal calidad alta con esa tinta que va a dejar ahí es más que suficiente no va a requerir más más opciones perdón le voy a dejarlo de alta velocidad y en automatizado aquí debemos de tomar en cuenta nuestro ajuste de color que tengamos en nuestra impresora para que el diseño se parezca lo más posible a lo que tenemos en el monitor nuestros monitores trabajan en rgb y necesitamos hacer algunas pruebas bien les voy a decir rápidamente cómo pueden hacer algunas pruebas yo les recomiendo que se compren unas hojas blancas y antes de imprimir hagan una prueba de impresión con el mismo diseño para que vayan calculando si se van aquí a esta zona donde dice personalizado y le dan aquí en avanzado van a ir aquí a color vivido epson y se van a ir adobe rgb en adobe rgb aquí en barra deslizante le van a dar un clic y aquí van a ir jugando ustedes con sus pigmentos que son los mismos que tienen en la computadora este es el sayán lo pueden mover para atrás o para adelante igual este por ejemplo si ustedes tienen una impresión y miran que quedó muy azul muy amarillo muy rojo dependiendo pues entonces vienen y le quitan un poquito de rojo aquí o si le faltó amarillo para mezclarse bien entre si no les hizo un buen anaranjado bueno pues le agregan un poquito de amarillo un poquito de rojo etcétera bien en este caso yo voy a poner la configuración a más 5 en mayenta y lo voy a poner a menos 10 en sayán y aquí en amarillo lo voy a dejar en cero porque esa es la configuración que yo más o menos he manejado para esta impresora adobe rgb en la gama 2.2 y menos 10 de sayán y menos 5 de mayenta ahora no porque yo esté utilizando esta configuración significa que tú la tengas que utilizar también por favor haz algunas pruebas moviendo brillo contraste saturación realmente de este lado no hay mucho que mover todo está aquí y hasta que más o menos te vaya quedando lo más parecido a lo que tienes en tu monitor guardas esa configuración anótala por ahí en un cuadernito o guárdala para que ya la utilices siempre y garantices que te va a quedar tal cual bien bueno ya tenemos la configuración está en vertical si perfecto ahora aquí no necesitamos imprimir en modo espejo bien esto va impreso así tal cual va vale aquí en perceptual perceptual perdón la impresora gestiona los colores y vamos a ponerle las dos porque voy a imprimir este mismo diseño en fondo claro y en fondo oscuro ok vamos a esperar a que la impresora haga su proceso de impresión y continuamos con el vídeo aquí viene saliendo ya nuestro unicornio de colores vamos a espiar un poquito a la impresora para ver cómo va bueno ya tenemos nuestras dos impresiones en fondo claro fondo oscuro vamos a ver de este lado tengo el fondo oscuro perfecto y de este lado tengo el fondo claro como este ejercicio no le puse guías porque este ejercicio lo vamos a hacer con tijera entonces porque es algo que es muy probable las herramientas que ustedes tengan en su casa vamos a utilizar tijeras vamos a utilizar pegamento en spray este este pegamento es soluble al agua bien y vamos a utilizar algunos papeles transfer ya utilizados que tengan por ahí puede ser cualquier papel siempre y cuando sea siliconado no importa qué tipo de papel sea siempre y cuando sea siliconado este papel lo vamos a hacer porque les voy a enseñar la técnica para poder transferirlos he visto por ahí yo en unos vídeos cuando hablan del transfer claro donde dicen que el transfer claro no lo tienen que voltear tienen que imprimir en modo espejo y este ya una vez que está hecho ya pueden venir y plancharlo directamente así en la prenda bueno yo no sé por qué lo dirán y yo sé que a ello les funciona a mí no me funciona yo tengo entendido que el pegamento de los transfer está aquí en medio metido bien o sea por la parte de atrás ahí trae el pegamento textil que es el que va a adherir a la prenda tal vez y sólo tal vez esa sea una de las razones por las cuales el transfer no les dura y se les cae porque he mirado también por ahí en algunos comentarios en algunos vídeos que hacen el planchado pum llegan a su casa jalan tantito el transfer de una orillita ya planchado en la prenda y se les va bien yo quiero creer que tal vez esa sea una de las razones pueden ser muchas bien bueno hablando de eso entonces cómo vamos a hacer para arrancarlo bueno perdón les decía cuando la plancha está caliente igual vamos a usar este elefantito para hacer el ejemplo cuando la plancha está caliente y ustedes colocan esto así en su prenda si no les da tiempo de posicionar bien puede que les quede más chueco por acá por acá o que les quede chueco no les da mucho tiempo de posicionar porque con el calor este transfer va a comenzar a chicharrar se va a comenzar a hacer así y a la hora de bajar la plancha va a correr el riesgo de que salga doblado de que salga cortado por eso mismo yo les voy a enseñar esta técnica con estas hojas cómo lo vamos a hacer para ganarle tiempo que no nos lo achichar el calor una cosa importante las playeras hay que plancharlas unos minutos antes hay que darles una planchada para que queden bien ahorita les voy a enseñar también este ejercicio bien bueno vamos a concentrarnos en esto yo tengo aquí una pequeña herramienta que es como un clavito un este desarmador para computadoras o para tornillos muy pequeños con eso arranco la orillita del transfer y lo arranco vale este transfer aunque es transparente lo pudiéramos planchar así a pesar de que esto se va a ser transparente puede que se llegue a notar un poco por eso mismo vamos a tratar de recortarlo lo más que se pueda bien bueno este mismo ejercicio lo vamos a hacer con el transfer fondo oscuro vamos a arrebatarlo aquí vamos a arrancarlo pueden ver por ejemplo el transfer fondo oscuro como por atrás es blanco pueden ver cómo es blanco y el transfer fondo claro es transparente bien se ve el diseño que lo voltee traten de no dañar el diseño con la uña o con algo de no tocar los colores porque a pesar de que ya se secó la tinta sigue estando fresca y se la pueden arrebatar pueden llegar a dañar su transfer bien bueno los que están limpios que son estos papeles que sacamos que fue este y este que tengo acá este es del fondo claro este es el fondo oscuro son los papeles limpios y son los que tenemos que cuidar aquí quiero hacerles una referencia si nosotros agarramos el transfer fondo oscuro y lo mezclamos con el papel que es transfer fondo claro al plancharlo nos va a dejar un acabado mate si nosotros plancharamos cualquiera de los dos transfer con el papel del fondo oscuro que se ve brilloso pueden ver ese brillo vamos a ver la comparación de donde se arrancó aquí es donde se arrancó ven como este no tiene brillo y este si tiene brillo bueno si nosotros planchamos cualquiera de los dos diseños con este papel nos va a quedar brilloso si nosotros planchamos cualquiera de estos dos diseños con este papel nos va a quedar mate habrá quien le guste mate habrá que le guste brilloso va a ser a preferencias de gustos a mí lo personal los prefiero en mate bueno vamos a enseñar el ejercicio vamos a guardar los dos papeles que acabamos de rescatar y con dos papeles viejos que les digo no importa qué tipo de papel sea siempre y cuando sea siliconado lo que vamos a hacer me pongo esto aquí para proteger mis transfer lo que vamos a hacer es con nuestro spray bien le vamos a dar uno muy 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 ligerito apenas un lleguecito pero procurando que le caiga a toda la hoja pero así de poquito como lo hice yo bien después lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar nuestro transfer con mucho cuidado bien y lo vamos a tratar de empatar lo más posible arriba de la hoja aquí nada más hay que tener un poquito de tacto y de cuidado y listo va a pegar un poquito ahí bien mismo ejercicio lo voy a repetir dos veces aunque el vídeo nos quede un poquito más largo porque quiero que aprendan a hacer este proceso es una técnica es un tip que les estoy dando para que no batallen tanto con sus transfer bien nuevamente aquí vamos a aplicar creo que me pasé vamos a aplicar un poquito de pegamento y vamos a posicionar nuestro transfer fondo claro vamos a procurar que no nos queden muchas burbujitas listo ya rescatamos dos papeles limpios que los vamos a utilizar más adelante ahora qué es lo que vamos a hacer por ejemplo aquí estas dos gotitas es muy probable que se pierdan en otro vídeo les voy a enseñar esta misma técnica cómo la vamos a mejorar todavía pero ahí sí vamos a tener que cortar con plotter para rescatar manchitas y cositas así que queden por fuera en este caso es muy difícil que las vayamos a rescatar lo más probable es que las vamos a perder bueno ahora lo único que vamos a hacer es cortar todo alrededor con nuestras tijeras en este caso es el transfer fondo claro no importa si le dejamos un pequeño margen al final de cuentas se va a hacer transparente y no se va a notar bien lo que vamos a hacer es cortarlo lo más pegadito al diseño que podamos y como les decía en el transfer fondo claro que es este no importa que no sean muy 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 técnicos a la hora de cortar no se va a notar realmente bueno también no le van a dejar muchísimo verdad un poquito solamente o pueden dejarle un estroque y que queden transparente y no se va a ver mal se va a ver parte del diseño en el transfer fondo oscuro o le dejamos un estroque parejito todo alrededor del diseño para que parezca parte del diseño porque recuerden que eso va a quedar blanco o lo cortamos lo más parejito que se pueda vale voy a parar el vídeo y continuamos voy a cortar bueno amigos ya tenemos aquí recortados nuestros dos unicornios como pueden ver en el fondo claro le eché más ganitas y lo recorte más a la orillita en el fondo oscuro le dejé un estroque alrededor en blanco la verdad a mí me gustan mucho los estroques en blanco por eso es que se lo dejé bien quiero ver si se ve parte del diseño bueno ahora como los tuvimos maniobrando puede ser que se hayan chocado un poquito vamos a ponerle uno de los transfer que no tiene pegamento arriba para enderezarlo un poquito vale a los dos vamos a enderezarlos no estén chuequillos listo ahora lo que vamos a hacer es con un con nuestra herramienta con mucho cuidado sin dañar la pintura como les decía no porque se vea seco significa que ya esté vamos a ir arrancando poco a poquito hay que despegarlo con mucho cuidado hay que despegarlo un previo antes porque porque recuerden que trae pegamento el de abajo que utilizamos como molde para poderlo recortar entonces hay que despegarlo un poquito y luego nuevamente lo volvemos a tratar de acomodar en su forma lo más original que se pueda para evitar que se nos vaya a machucar a la hora de transferirlo al otro papel que realmente es lo que vamos a hacer lo vamos a transferir nuevamente a su papel original haciendo más o menos el mismo método que hicimos hace rato pero simple y sencillamente ahorita lo que voy a hacer es tratar de despegarlo lo más que se pueda porque si no a ratito nos va a costar trabajo bien bueno listo ya despegamos este vamos a despegar ahora este un poquito fondo oscuro como pueden ver es más manipulable que el fondo claro porque es un poquito más grueso entonces nos permite manipularlo un poquito mejor que aquel que era fondo claro bueno listo ahora lo que vamos a hacer es con nuestra tercera hoja que ya teníamos aquí bien lo vamos a poner de fondo esto lo vamos a hacer simplemente para no hacer un regadero o un cochinero vamos a posicionar más o menos en esta hoja este también es una de las viejas o de las manchadas con el papel silicón vamos a posicionar y vamos a centrar lo más que se pueda nuestro diseño que no se vea chueco que se vea centrado bien más o menos así este es fondo oscuro bien voy a usar cada papel ahora lo que vamos a hacer nuevamente es volver a esprayar con el pegamento un poquito también aquí si se pueden pasar un poquito más no importa pero no le echen mucho porque si no luego para despegarlo nos puede dañar el diseño bien bueno ya le pusimos pegamento ahora lo vamos a centrar lo más que se pueda con empatar con nuestra hoja de abajo que ya posicionamos nuestro diseño y ahora si lo vamos a despegar recuerden que tenemos dos papeles porque este solo lo usamos como para posicionarlo y que nos quedará derecho y ahora el otro papel que ya despegamos un poquito previamente ya nada más lo quitamos este este realmente ya nos sirve bien y este papel ya está nuestro diseño volteado ya lo podemos llevar del lado del pegamento ahora si a la plancha a nuestra prenda y este papel que está arriba nos va a evitar que se achicharre con el calor y nos va a permitir posicionarlo sin que nos gane la temperatura de la plancha bien voy a repetir el ejercicio nuevamente con este diseño ahora sí que va a quedar muy largo el vídeo pero quiero dejarlo bien expresado más o menos vamos a ponerlo que se vea derecho que no se vea hecho con nuestro diseño más o menos ahí y vamos a volver a hacer lo mismo déjeme mover este para acá para que no le caiga y bien vamos a aplicar lo que le eche demasiado un poquito de pegamento más que en este creo que si se me fue el disparo ahora sí vamos a con el pegamento obviamente de este lado le pusimos el pegamento vamos a ponerlo lo más empatadito que podamos arriba de nuestra otra hoja y ahora sí esta hoja que guardarla nos va a servir para otras ocasiones y ahora sí vamos a ir despegando con mucho cuidado principalmente que este es el fondo claro lo vamos a ir despegando con cuidado ok y listo ahora sí aquí trae un pequeño doblez pero con el planchado se va a acomodar si no si ven que les quedó mucho mucho muy exagerado levántalo con cuidado y ya lo estiran y ya lo planchan bien pero si es algo muy ligero no va a pasar nada bueno ahora vámonos para la plancha bueno ya estamos aquí en nuestra plancha y lo que vamos a hacer a continuación antes que todo le vamos a dar con un diurex en el área donde posiblemente podríamos poner el diseño pues le vamos a dar una ligera limpiadita para quitar pelusas y toda clase de excesos que no queremos que salga en nuestro en nuestra playera bien y lo que vamos a hacer a continuación es plancharla un poquito vamos a plancharla durante unos 5 10 segundos ya está pero la vamos a eso ya la enderezo ahora con cuidado la vamos a llevar a otro lugar y vamos a esperar a que se enfríe nuevamente con la playera blanca vamos a hacer el mismo proceso bien vamos a a pesar de que no se ve mucho porque es blanco pero de todos modos tiene pelusitas ahí vamos a limpiar las pelusitas de donde posiblemente pueda caer nuestra diseño vamos a tratar de acomodarla lo más derechita para evitar que la plancha le cree arrugas que no queremos y vamos a planchar un poquito listo para eso para eso nosotros hicimos esta hoja bien con la que vamos a poder posicionar de mejor manera ahora otro tip que les voy a dar es que ya que tenemos aquí nuestra hoja ahora vamos a esprayarle un poquito de pegamento principalmente en las orillas ahí fue donde esprayé un poquito solamente bien vamos a esperar a que enfoque bien un poquito en las orillas le aplique pegamento después voy a posicionar más o menos donde a mí me va a ir gustando que va a quedar el diseño centrado lo más centrado que pueda y después gracias al pegamento que le puse puedo hacer esto y la hoja me va a ayudar a que no se me achicharre el diseño y que quede lo más derechito posible ahora sí 166 grados por 15 segundos inclusive pueden ser un poquito más pueden ser unos 17, 18 segundos ustedes tienen que ir tanteando yo había escuchado y una persona me comentó ahí con respecto a los transfer una persona me comentó que si el transfer blanco luego se volvía transparente o se volvía del color de la prenda en este caso una prenda roja o una prenda azul la parte blanca se empieza a convertir en azul ya no es blanco y que si era por la mala calidad del transfer bueno puede ser que si sea por la mala calidad del transfer pero también puede ser porque se pasan de calor la plancha debe tener una presión moderada si lo suficiente para que haga esto y con presión pero no como por ejemplo cuando hicimos el video de el foil que si le pusimos mucha presión no aquí en el transfer es una presión regular ni mucho ni poco lo suficiente y no mucho calor no 200 grados como regularmente recomiendan para este transfer este transfer lo recomiendan las personas que lo hacen 200 grados a 5 segundos bueno a mi esa configuración nunca me ha funcionado es mucho calor y si se pasan de presión y se pasan de calor el blanco se va a convertir en transparente y no va a quedar blanco entonces eso lo van a empezar a relacionar con que es de mala calidad bueno la voy a llevar a enfriar porque no se puede retirar en caliente y vamos a hacer el blanco también ya posicionamos la playera si fuera el puro transfer transparente que yo quisiera posicionar ahí ya se estaría chicharrando bien y lo volteamos acuérdense que lo voltee porque de este lado trae el pegamento bien ahora si vamos a posicionar vamos a hacer la misma técnica vamos a agregar y vamos a apentar un poquito de spray en las puras esquinitas de la hoja o en las orillitas de la hoja no necesariamente en las esquinas para que podamos planchar vamos a posicionar y gracias al pegamento vamos a ajustar y ahora si vamos a planchar misma temperatura mismo tiempo voy a tratar de enfocar tantito el medidor 166 grados por 15 segundos que le di y ahí va a empezar a a bajar a bajar a bajar a bajar recuerden no se retira en caliente hay que llevarlo a la plancha algo que se me olvidó mencionarles es que yo previamente antes de déjenme subir un poquito la cámara yo previamente antes de planchar le di una limpiada a la parte de abajo de nuestra plancha porque se puede ir contaminando se puede hacer amarillo algo así y nos puede contaminar la pieza en dado caso de que esté muy contaminada ya su teflón o algo así le pueden poner una hoja arriba de papel ya sea abono silicón grande que tape la playera y evitamos que se le pasen las manchas bien vámonos para allá vamos a esperar a que se enfríe bueno ya estamos aquí este ya está frío vamos a retirarlo para ver qué tal quedó ya lo retiramos en frío recuerden esta hoja la vamos a guardar porque muy probablemente nos va a servir vamos a acercar un poco el diseño vamos a ver vean los colores como quedaron bastante interesante el amarillo el verde quedaron bastante bien pegándole a neón el rojo quedó excelente que puedo decir realmente aquí en la cámara no sé si se note mucho el unicornio es un tonito medio rosa un rosa muy muy pasteloso no es blanco es rosita por lo cual el el estroque que le dejé alrededor si se nota más porque el estroque si es blanco a diferencia del unicornio y así es como quedó nuestro unicornio en esta prenda oscura como les decía esto no se va a caer no hay forma si le rasco por ejemplo con la uña no hay forma de dañarlo siempre y cuando hayan hecho bien el acabado su textura es muy suavecita muy suavecita sin duda es más suave que el vinil el vinil textil vean por ejemplo por atrás pues no traspasa queda muy suave y tiene que resistir si sus pigmentos son buenos tiene que resistir a las lavadas bien ahora vamos a hacerlo con la prenda blanca vamos a ya está frío vamos a retirar que les parece vean los colores vean el color amarillo como quedó bastante bien bien el azul los dos tonos entre azul vamos a hacer una pequeña comparativa tal vez entre los dos que les parece de hecho veo como que en el fondo claro ese se ve más turquesa y este también se ve mucho más turquesa acá en el fondo oscuro se ve mucho más intenso y que este que cosas no cuando lo imprimimos en la hoja se veía más intenso este y al final terminó siendo más intenso este pero aún así está bastante bien aquí a mi ojo no sé si en la cámara se logra notar si se ve el rosa del unicornio que va adentro y los colores se ven bastante bien se ven los tonos rojo anaranjado amarillo verde y va cambiando los tonos y su textura muy suavecito es una textura muy suave tampoco traspaso para atrás bien y esto va a durar como le digo vamos a tratar de rasparlo no se le cae esto va a durar muchísimo 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 eh ustedes pueden poner estos transfer en cualquier tipo de tela ya sea licra eh poliéster algodón como en este caso estamos usando dos playeras de algodón puede ser también utilizado en mezclilla en cuero en muchas otras hace poquito una persona me preguntaba que si podíamos eh si servía este transfer para ponerlo en madera bueno yo tenía un pedazo de madera aquí eh con un fondo blanco que parecía que estaba barnizado lo puse y vaya que duró no se lo ya no se le cayó el diseño y pues ahí respondí su pregunta a pesar de que es un transfer textil pues habrás habrá que hacer pruebas para ver que otros usos aparte de las prendas donde se pueda poner ese transfer porque como trae pegamento abajo con el calor pues se mezcla con el material pero pues su origen eh o su creación real es para el transfer textil y pues bueno 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 por último recuerdan que les había comentado que íbamos a hacer una prueba de los dos transfer en los dos tipos de tela bueno aquí tenemos el transfer en la tela blanca vean el transparente como eh quedó una pequeña película transparente para el fondo claro este es el de fondo claro quedó una pequeña película transparente y este es el de fondo oscuro si se alcanza a ver el recuadro blanco eh no se que tanto se alcance a notar en la cámara aquí al ojo si se ve luego luego otro blanco diferente al de la tela bien los dos se ven aquí en esta tela a diferencia de eh la tela oscura pues le pusimos el transfer para fondo claro y pues así fue como quedó quedó un cuadro si se alcanza a verlo transparente y pues a pesar de todo si se ve un poco las letras negras del diseño a diferencia del transfer para fondo oscuro como se ve el blanco la propiedad y pues eso es lo que pasa si ponen transfer fondo claro en una tela oscura y esto es lo que pasa si le ponen dos tipos de transfer en telas blancas bueno de mi parte esto ha sido todo espero les haya gustado el video muy largo pero muy instructivo cualquier duda comentario sugerencia por favor escríbenlo ahí en los comentarios ahí voy a dejar algunas ligas de donde pueden conseguir los transfer los materiales que utilizamos como el pegamento en spray etcétera también te voy a dejar en una ahí en la descripción el video de cómo lo protegemos con poliamida en la liga y por último te voy a dejar el diseño te voy a dejar el diseño de en png lo que es este unicornio por si te gustaría intentarlo con este mismo diseño o lo que sea ya está vectorizado ya está preparado y te voy a dejar ahí el link de descarga bien hasta luego amigos adiós